El objetivo es que sean felices y que aquí le damos una oportunidad de que vean otra realidad distinta a la que ellos están acostumbrados a ver en sus casas. El hecho de estar con Caixa Pro Infancia nos da una estabilidad y la posibilidad de tener unos profesionales que atiendan a las familias. Los resultados de esto es que la intervención es continua a lo largo de los años y los beneficios son impresionantes. Gracias.